Señor y señores, estamos con Francisco Cedeño, el campeón del torneo Chenay en la quinta categoría. Acabe de superar en la final a Federico Ritou por 6-3-7-6. Bueno, Francisco, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el partido. Muchísimas gracias. La verdad que fue un partido muy bueno. Un rival bastante complicado. Lindos puntos en el partido. El primer set estuvo un poco más cómodo para ganarlo. El segundo estuvo demasiado difícil. Había arrancado 0-3 abajo. Tuve que comenzar a acelerar y a tratar mejor a mis golpes. Porque la verdad que él estaba jugando impecable. Pero bueno, en un momento lo pude quebrar en el momento que pude. Y ahí más o menos me pude acomodar. Y después fue un partido de vuelta y de vuelta. Y la verdad que fue bastante complicado. Pero bueno, se me dio por fin, después de más de 8 meses que venía remándola y peleándola en todos los torneos. Se puede decir que premio al esfuerzo y a la mejoría constante, ¿no? Porque siempre, cada partido jugaste mejor que el anterior. Sí, la verdad que este torneo lo que más satisfacción me da es que tuve rivales muy, muy buenos. Cada vez me exigieron mucho más. Y es lo que más me divierte de competir. De estar todo el tiempo mejorando mi nivel. Porque de esa manera es como puede llegar esto. Y la verdad que estoy muy, muy contento. Muy bien, ¿a quién me dedicó este trofeo? Se lo dedicó a uno de mis mejores amigos, el Frontolone. Quien me banca siempre en todos los entrenamientos, en polvo. Porque es una modalidad en la cual estoy aprendiendo a jugar hace muy poco. Y nada, me lo dedico a mí mismo porque la verdad que me di este año. Y fueron dos lesiones en el medio, también compitiendo. Y fue trabajo, como dijiste vos, el mérito, el esfuerzo y el trabajo del título. Muy bien, Francisco, felicidades y disfrutarlo. Gracias.